Enrique Galindo arrasa en encuestas del PRI, PAN y PRD para la Alcaldía Capitalina. Niño de 6 años en Ciudad Valles, es maltratado y humillado por maestra de la primaria Tierra y Libertad. Taxistas agreden y asaltan a pasajeros en eje vial. Por falta de medicamentos y material de curación, se agudiza crisis en el Hospital Central. La Secretaría de Salud niega desabasto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes oficializa aumento a tarifas del transporte público. Suben precios para el camión urbano, taxi y metro red. En plena efervescencia política, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitaría San Luis Potosí el próximo fin de semana. Tribunal Electoral da palo al CEPAC. Desecha juicio con el que se pretendía solicitar más recurso para los comicios del 2 de junio. Para más información visita CódigoSanLuis.com